Lo que vemos y no denunciamos, lo que escuchamos y no decimos, nos convierte en parte de la no democracia. Denuncia los delitos electorales a la FEPADE. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Que no te saquen del camino de la democracia. Llama sin costo del interior de la república al 01800 833 7233 y en el DF al 5346 3103. Procuraduría General de la República.